Raúl Alejandro y Rosalía se dedican canciones en los Latin Grammy. Tanto Raúl como Rosalía participaron en la premiación de los Latin Grammy de este año, realizando presentaciones musicales y estas, más allá de rendirle homenaje a Rocío Jurado y Laura Pausini, parecían ser una indirecta. Como era de esperarse, el puertorriqueño y la española coincidieron en la ceremonia de premiación y esta sería la primera vez que se verían después de su ruptura. Rosalía realizó un cover de Se nos rompió el amor, uno de los himnos españoles al despecho y el desamor de la fallecida de Rocío Jurado. Sin embargo, la motomami realizó una modificación a la canción e incluyó las frases. Por otro lado, el reggaetonero cantóse fue Laura Pausini y muchos tomaron su interpretación como una respuesta a Rosalía. Incluso, algunos afirman que el artista estuvo a punto de derramar algunas lágrimas. Todo parece indicar que los cantantes eligieron sus canciones y que además enviaron contundentes mensajes en el escenario. A raíz de lo que para muchos fue un incómodo momento, sus presentaciones se volvieron virales y varios fanáticos han reaccionado al respecto. Cuéntanos en los comentarios qué piensas. Y si te gustó este video, dale like y síguenos. Gracias por ver el video.